¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. ¡Hola lindas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Maleiza y si eres nueva, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo cada semana. Bueno chicas, sin más que decirles, vamos a empezar con este review. Más que nada es un review y un maquillaje que voy a hacer con este producto. Como han visto en el título del video, es un producto, es un aceite que se llama Farsali. Bueno, esto lo venden en Estados Unidos chicas. Y este producto se llama Roscol Elixir. Este producto chicas, es un aceite, es un aceite, pero que les digo, es un aceite muy 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 bueno, buenísimo para nuestra piel. Sobre todo para aquellas chicas que ya entramos en una edad, digámoslo así, donde empiezan a salirnos las líneas de expresión, algunas arruguitas. Entonces, este producto es ideal para esto chicas, para evitar eso, para reducir eso, ese tipo de líneas de expresión que nos puedan salir. Este producto en sí contiene oro, sí chicas, como lo escuchan, oro de 24 kilates. El oro lo que va a ayudar chicas es a que nuestra piel se vea más luminosa, o sea, brille como el oro. Eso es lo que va a dar a nuestra piel más luminosidad, más brillo, más jugosa nuestro maquillaje, nuestra piel. Entonces, es muy 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 bueno chicas y muy recomendable este producto. Aparte de esto, contiene rosa mosqueta, que es el ingrediente principal justamente para estas arruguitas. La manera que puedes usar este producto es, antes de aplicarte tu maquillaje, esto también te va a ayudar a que te dure más el maquillaje, o sea, puedes aplicártelo antes como un primer y sobre todo para hidratarte la piel y ya encima te aplicas tu maquillaje. Ahorita vamos a hacer la demostración chicas, porque yo quiero enseñarles cómo funciona y cómo me ha dejado la piel. No sé si pueden apreciar, me he echado un poco de iluminador, sí, pero van a ver el paso a paso de este producto, cómo va funcionando. Entonces chicas, les voy a dejar con el tutorial de este maquillaje. Bien, este es el maquillaje que me hice el día de hoy para ustedes, espero que les guste mucho, aplicando este producto que les digo, que va genial para, al menos para mi tipo de piel que ya está casi, así no sé, más seca. A veces no podemos evitar el paso de los años. Entonces chicas, les voy dejando con este tutorial que espero les guste mucho, así que vamos a ver. Bueno lindas, entonces vamos a probar a ver qué tal me va, para que ustedes vean cómo me queda la piel así de jugosa, ¿no? Así de, más luminosa. Lo voy a aplicar en mi maquillaje, pero también lo puedo aplicar antes de maquillarme. Bueno, primero voy a utilizar mi primer, el de Benefit, la Porefessional. Bueno, como han visto ya me hice las cejas. Me voy a aplicar en todo el rostro, con esta brochita. Ahora voy a agarrar mi esponjita y mi aceite de Farsali. Y voy a aplicar unas de 4 o 5 gotitas chicas, para todo el rostro. Porque ustedes como ven, la base de maquillaje se va secando, entonces al momento de que ustedes le apliquen el aceitito, va a hacer que se haga más suavecito el maquillaje y pueda difuminar mejor con la esponja. Y bueno, aparte de las propiedades que ya tiene este aceite, ¿no? Bueno chicas, ya terminamos de aplicar la base y miren como queda de iluminación en nuestro rostro. Yo tengo la piel mixta, pero en realidad se me reseca un poco chicas. Y esto me está ayudando bastante. Ahora voy a aplicar mi corrector de Catrice. Recién lo estoy utilizando chicas y me está encantando. Recién lo estoy utilizando chicas y me está encantando. Bueno chicas, le apliqué también un poquito, unas gotitas de este aceite al corrector, para que pueda correr mejor y difuminar mejor el maquillaje. Y miren como quedó. Y bueno chicas, ahora vamos a hacer el contorno. Yo estoy utilizando este, bueno es una base oscura de Make Up For Ever que tengo, en talla mini, o en mini talla. Y bueno ya saben, me hago el, me lo aplico en las áreas donde quiero adelgazar. Ahora para sellar el corrector voy a usar este polvo de banana. Y me lo voy a aplicar en las áreas donde he aplicado el corrector claro, ¿no? de Catrice. Y vamos a sellar también nuestro contorno. Yo estoy utilizando esta paleta de Profusion. Está muy, pero muy bonita. Y vamos a sellar también nuestro. Y vamos a sellar también un poquito. De verdad pareciera que me hubiera puesto iluminador Me encanta, chicas, miren como se ven O sea, se ve un rostro más iluminado Más radiante Bueno, vamos a hacer todo el rostro para ver Cómo termina este maquillaje Voy a aplicarme mi rubor Y luego el iluminador, ¿no? Un poquito nada más porque veo que aquí Ilumina bastante, miren Voy a utilizar este rubor de Catrice El Defining Blush Que es el número 080 Desde que vi este rubor, chicas, me enamoré Ya lo saben ya Y bueno, vamos a aplicar así Ahora me voy a aplicar el iluminador Y voy a utilizar de este trío de sombras Que me ha encantado también, chicas Que ya les he mostrado De Catrice Cosmetics Este es el tono 010 Y bueno, este color específicamente, chicas Te deja Pero como ya les dije Una iluminación muy bonita Yo sé que ya tengo iluminación en el rostro Pero no está de más aplicarse un poquito de iluminador Porque me encanta también ¿Qué les parece, chicas? Miren cómo ilumina Bueno, ese es el iluminador Pero en sí el rostro se ve como que más brilloso No sé Más luminoso Y me encanta este producto en realidad Aparte con todas las propiedades que tiene este producto O sea, mucho más beneficios para nuestro rostro ¿No? ¿Y qué más queremos con este producto, pues, no? Hay muchos productos que también se parecen a este Creo que son, de repente, menos costosos, ¿no? Pero que me ha encantado, chicas Lo adoro, lo adoro Disculpen por tanto Me encanta, me encanta Pero es la verdad, chicas Lo estoy probando Lo he probado Ustedes lo han visto Ustedes son testigos de Cuán luminosa queda nuestra piel con este producto Y más si te lo puedes aplicar para el diario Para hidratarte la piel Para el maquillaje O sea, y bueno Voy a hacerme el maquillaje de ojos Bueno, chicas Estoy utilizando el primer Too Faced Shadow Insurance Y me lo aplico en todo el párpado Luego de esto Me voy a aplicar una sombra color beige Debajo de las cejas Para dar luz Ahí está el color de la paleta Sigma Y luego de la Nike 3, chicas Voy a utilizar el color Limit Como tono de transición Y luego voy a utilizar el color Lunar Que me lo voy a aplicar en toda la cuenca Y lo voy a llevar hacia adelante, ¿no? Luego vamos a difuminar ambos colores Con otra brochita limpia Y seguido, chicas Voy a utilizar este color Que es como un vino Así pero bien fuerte En tono mate Y lo voy a utilizar en toda la cuenca Para darle aún más profundidad A nuestro maquillaje Y voy a ir difuminando los bordecitos Para que no me queden líneas, ¿no? Una vez difuminado Vamos a aplicar un primer En todo el párpado móvil Un primer o puede ser un corrector claro Para que resalte más la sombra Que nos conozquemos ahí Luego de esto Voy a aplicar el color Dus Que es un tono así rosadito Pero bien brillosito Y si gustan, chicas Lo pueden mojar un poco la brochita Para que puedan aplicar Y dé más intensidad a esta sombra Luego de esto Me voy a aplicar un delineador en gel De la marca Beige Cosmetics Color negro Y me aplicó Voy a hacer un delineado más dramático Más jaladito Ahora vamos a terminar delineando La parte inferior de nuestras pestañas Y listo Aquí ya tenemos ambos ojos Ahora me voy a colocar Las pestañas postizas La D119 de Dudu Lashes Y listo Así quedaron Ahora vamos con los labios Y voy a usar mi manzanita mágica Chicas Y listo Así quedaron nuestros labios Y bueno Me voy a aplicar El labial de Beige Cosmetics El tono Endora Que me encanta este color Uno de mis favoritos Es un tono mate Ahora me voy a aplicar Mi fijador de MAC Mi primer de MAC Y listo Maquillaje completo Bueno chicas Espero que les haya gustado mucho Esta reseña Esta pequeña reseña Donde les he explicado Más o menos En que consiste este producto Y para que sirve Y sobre todo El maquillaje El tutorial Que han visto Espero que también Les haya gustado Ya saben Si les gustó Le dan manita arriba Le dan like No olviden suscribirse A mi canal Aquí abajo En el botón rojo Donde dice suscribirse Sobre todo Si eres nueva Para que te lleguen Nuevos videos Que voy subiendo Cada semana Y también no olvides Seguirme en mis redes sociales Que aparecerán por aquí Y bueno chicas Sin más que decirles Eso sería todo Por el video de hoy Y ya nos estaríamos viendo Hasta un siguiente video Cuídenseme mucho Las quiero un montón Bye